Bienvenidos a todos a este lección del día de hoy es el cuarto domingo ordinario y las lecturas pues allí las tienen. Deuteronomio 18 el Salmo 95 entre paréntesis 94 la segunda lectura es de la primera carta de los corintios y el evangelio es del evangelio de San Marcos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Hay alguien que quiera ofrecerse a leer alguna de las lecturas? Yo puedo empezar. ¿Tú puedes cerrar? Empezar. Empezar. Empezar con la de evangelio de Euteronomio. Muy bien. ¿Quién quiere hacer el Salmo? La segunda lectura. Y el evangelio. Muy bien. Vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí me faltó compartir la antífona de entrada del día de hoy. Ahí es esta. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones. Para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, Cristia, si tú gustas leer la primera lectura, vamos a ver. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Yavé? ¿Yavé? Bueno, de hecho, cuando vean la palabra Yavé, sustituyanla y digan el Señor para hacerlo. Esa es una tradición que viene desde los judíos. Ellos nunca pronunciaban el nombre de Dios. Solamente el sumo sacerdote lo pronunciaba una vez al año en una ceremonia muy solemne. Entonces, en la iglesia católica, también nosotros evitamos pronunciar el nombre del Señor. Y por eso, cuando dice el nombre, nosotros decimos, en lugar de decir el nombre, decimos el Señor. Muy bien. Muy bien. Adelante, Cristia. Entonces, ¿cuál es la lectura? Deuteronomio. Deutero, deuteronomio. Es como un trabalenguazo. Eso. Deuteronomio, capítulo. 18 del 15 al 20. 18 del 15 al 20. Muy bien. Adelante. Ok. El Señor hará que se levante para ti en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste. El Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Tú dijiste, no puedo seguir más oyendo la voz del Señor, ni soportar este gran fuego, y si me quedo mirando, voy a morir. Entonces el Señor me dijo, dicen bien, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta. Lo mismo que hice contigo, yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mandé. Si alguno no escucha mis palabras cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Muy bien. Acuérdense de esa lectura. De allí viene, en el Evangelio, algunas veces, por ejemplo, cuando estaba el bautista bautizando, y que le mandaron a personas preguntarle quién eres, eres el Mesías, eres el profeta. A eso se referían a este profeta, que Moisés estaba desde entonces diciendo que iba a venir un profeta. No uno entre muchos, pero un profeta muy especial, ¿verdad? Y el pueblo judío lo estaba esperando, así como estaban esperando. Bueno, pues era parte del Mesías, era parte de las profecías mesiánicas. Muy bien. ¿Alguien quiere leer el Salmo, por favor? Es el Salmo 94. Es el 95, de hecho. Es el 95, entre paréntesis, 94. Sí, a ver, adelante es el versículo 1 y 2, y luego del 6 al 9. Ok. Vengan alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Partamos a su encuentro dando gracias, aclamándonos, aclamémoslo con cánticos. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó, pues Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él pastorea el rebaño bajo su mano. Ojalá pudieran oír su voz. No endurezcan sus corazones como en Mérida, como en el día de la masa en el desierto. Ahí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es uno de los salmos que rezamos todos los días en la liturgia de las horas, los religiosos. Es el primer salmo que cantamos todos los días. Este es el salmo 95 y este es famoso por esa frase que dice, si escuchan oís la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Porque nosotros tenemos la curiosa facultad de que podemos endurecer nuestro corazón, es decir, que nos ponemos tercos y no queremos escuchar, no queremos obedecer a Dios. Muy bien. ¿Quién quiere hacer la segunda lectura? Bueno, pues si no es Juan es Chana y si no es su hermana, ¿verdad? ¿Quién queda? ¿Miriam o? Ah, ok. Bueno, pero quítale el mute. Sí, aquí va a ver. Ya. La de Corintios. 32, 35. Ok. Quisiera pues que estuviese sin conjoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la doncella, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así es cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para los honestos y decentes, y para que impedimento os acerquéis al Señor. Palabra del Señor. Gloria, te alabamos Señor. Muy bien. Ahora, vamos a ver el Evangelio de según San Marcos, capítulo 1 del 21 al 28. ¿Quién queda? ¿Quién? ¿Quién querrá hacer esa lectura? Miriam. A ver, adelante Miriam. 21, 28. Tengo una lectura. Ay, perdón, perdón, se me olvidó. Tenemos que ponernos de pie para la lectura del Evangelio. Y, oye, Lauro, quítate tu cachucha, porfis. Ok, adelante. Y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba y se administraban de su doctrina, porque les enseñaba cómo tiene autoridad y no cómo los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió, diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y la mando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a una los espíritus inmundo y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos a tomar asiento. Y vamos a enfocarnos el día de hoy. Vamos a enfocarnos el día de hoy a ver qué versículo les llamó la atención. Nomás unos puntitos antes de ir a eso. Es que esa profecía en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, que le dijo Dios a Moisés, que iba a suscitar de entre ellos un profeta. Era una de las primeras profecías sobre el Mesías. Y en el Evangelio se nos presenta el principio de la vida pública de Jesús. Y es una de las cosas que el Evangelio dice, que Jesús es el profeta que se había anunciado a Moisés. Claro que el pueblo judío no estaba esperando. Fue una gran sorpresa que Dios vino en persona. No solamente un profeta cualquiera, pero Dios mismo en persona bajó del cielo. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en Cristo. Y él fue el profeta. Y en la profecía de Moisés que dice, es uno, voy a suscitar de entre ustedes un profeta nacido de entre ustedes mismos. Es una referencia, viéndolo ya en el Nuevo Testamento, a la encarnación de Jesús. Que Jesús es uno de nosotros. Es un ser humano como nosotros. Él tomó nuestra humanidad y cumple así la profecía que le había dicho Dios a Moisés. Él es el profeta anunciado. Y vemos cómo él anuncia su... Él proclama la palabra con autoridad y la gente se admiraba. Y no solo con autoridad, sino que también expulsaba demonios y hacía toda clase de cosas que pues a la gente, claro, que les llamaba la atención cuando hacía estas cosas. Pero era una manifestación del poder de Dios que era operante en Jesucristo. Que aunque se había, ¿cómo se dice? De vestido de su humanidad. Él estaba operando en la fuerza del Espíritu Santo. O sea, era el dedo de Dios, la fuerza de Dios operando en Cristo. Y él enseñaba pues con autoridad. Porque pues es Dios, ¿verdad? Pero también es hombre. Pero bueno, muy bien. Ahora, ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuál versículo les llamó la atención y por qué? A mí me llamó mucho la atención, uno que leí yo, este... Dice, pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Y ese, pues como que me llamó la atención porque yo veo pues muchas otras religiones o como le quieran llamar, que hay pues personas como que toman el lugar de hasta curanderos y todo eso. Y no sé, pues como que no hayo... ¿Cómo le pueden hacer si pues nadie los está poniendo en ese lugar, no? Ellos mismos. Pero por eso como que me llamó la atención ese, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa muy seria, ¿verdad? Arrogarnos privilegios que no nos pertenecen. Y más cuando nos ponemos a hablar que decimos que Dios me dijo que hicieras esto. Dice, jaja, sure, ¿verdad? Pídele que me lo mande por escrito, ¿verdad? Porque sí, especialmente en círculos... Bueno, yo, nuestra comunidad, nosotros somos carismáticas, ¿verdad? Somos parte de la renovación carismática. Que está abierta pues a los dones del Espíritu Santo. Pero sí, sí es una cosa que necesitamos tener cuidado en discernir, ¿verdad? Cuando la gente dice que tienen profecías, pues ver que verdaderamente vienen de Dios, ¿verdad? Y la persona que dice la profecía no es la que disierne si viene de Dios. Los que disierne son los líderes de la iglesia. De la iglesia, en nuestro caso, pues serían los sacerdotes y los obispos son los que tienen el oficio de discernir los dones, ¿verdad? Y de ver cuáles vienen de Dios y cuáles no. Desafortunadamente, las iglesias cristianas, pues ellos no tienen esa autoridad. Y pues todo mundo hace lo que quiere. Por eso hay tantas iglesias. Algo no les gusta y dicen, no, pues el Señor me está pidiendo que funde otra iglesia, ¿verdad? Y se van y hacen otro grupito, ¿verdad? Hasta había una iglesia que se llamaba la Casa de Alfredo, ¿verdad? La Iglesia Casa de Alfredo, ¿verdad? Y bueno, pero bueno, tantas historias de cómo los protestantes se siguen dividiendo porque pues ellos no tienen autoridad, ¿verdad? Pero pues bueno, ¿alguien más? A mí me llamó mucho la atención las dos lecturas. La primera lectura y el Salmo. Ok. Lo entendí así como que tenemos que, o procuremos obedecer siempre a Dios y a su voluntad de la vida diaria. No cree, bueno, yo lo pensé así como que no creer en otras cosas como la astrología, la leída de cartas, las otras cosas del mundo que no las ha, este, que no es Dios. Que no es Dios, exactamente. Ya, fíjate que tú tocas un punto muy importante. Ahí en el libro de Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio, hoy leímos del capítulo 18, me parece, ¿verdad? Del capítulo 18, pero si se van un poquito más atrás. Ay, Dios mío, yo estoy bien perdida aquí. Aquí está. En el capítulo 13, es una de las lecturas que a mí me impresiona mucho del Deuteronomio, porque, porque habla en contra de la idolatría, de todas estas cosas que tú mencionaste, ¿verdad? De adivinación, de magia, de curanderismo, de tantas cosas que son, hasta parte como de nuestra cultura mexicana, hay un sincretismo con las religiones paganas prehispánicas, ¿verdad? Pero aquí, en el capítulo 13, empezando en el versículo, es el del 13, ajá, a ver, no, se me hace que es en otro lugar, los profetas, ah, no, es en el 18, en el 18. Cuando dice, en el 18, empezando como en el versículo 9, dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones, ¿verdad? Y lo menciona todas esas cosas. Dice, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación. Eso de pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego eran los sacrificios humanos. Bueno, había un dios en aquellos tiempos que se llamaba Moloch, que lo que hacían era su primer hijo, lo llevaban y lo quemaban vivo, era como un sacrificio para este dios Moloch. Y supuestamente, si tú hacías eso, te iba a ir bien en los negocios, ¿verdad? O sea, te iba a dar prosperidad, supuestamente, si le dedicabas, si matabas, ¿verdad? Si sacrificabas a tu primer hijo de esa manera tan horrible. Este, pero bueno, a este particular dios pagano Moloch, ¿verdad? Pero eso dice, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería, la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja el Señor tu Dios a estas naciones a tu llegada. Y luego dice, debes ser íntegro con el Señor tu Dios, ¿verdad? O sea, que dice, estas naciones practican todas esas cosas, pero al final de esa lectura dice, pero a ti, el Señor tu Dios, no te permite semejante cosa, ¿verdad? Y luego ya sigue la lectura sobre los profetas, ¿verdad? Pero es bien clara la enseñanza del Señor en la Biblia y en la Iglesia Católica. Es parte de cómo cumplimos el primer mandamiento, de no caer en estas tonterías, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir un verso que les llamó la atención? ¿Alguien? Bueno, a ver, Miriam. Me llamó la atención la de, la que leyó Lauro, de, donde habla de, como la diferencia entre una soltera y una casada, que en la soltera, pues, como lo entendí que ella todavía piensa como, como se enfoca más también como en la religión, en qué es lo que dice y eso. Y ya la casada, pues, primero se fija en cómo cuidar a su esposo o cómo mantenerlo así bien. Eso yo me sentí como la diferencia. Y pues me llamó la atención porque, pues, yo pensé que iba a ser diferente, ¿no? Que, que, que la soltera se iba a enfocar en lo que diga la gente y así, ¿no? Y ya la casada iba con su pareja, está más inquinada en la religión. Sí, sí, es cierto. Este pasaje se refiere en, especialmente, en los primeros siglos de la iglesia, en los primeros años, ellos pensaban que el Señor iba a venir inmediatamente, ¿verdad? Porque él dijo que iba a regresar y, pues, todavía lo estamos esperando, ¿verdad? Pero él dijo que iba a regresar. Entonces, una de las cosas que es novedad del evangelio es la vida, la virginidad consagrada a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, como yo, ¿verdad? Yo soy religiosa, yo no estoy casada con un hombre, estoy casada con Dios en cierto sentido y me dedico a las cosas de Dios. Entonces, él estaba haciendo esa, esa comparación, ¿verdad? Este, pero, pero es, es verdad, cuando, cuando las personas se casan, pues, los esposos, ustedes saben, tienen que mantener a la esposa contenta, ¿verdad? Y las esposas tienen que mantener al esposo contento, o sea, están preocupados por cuidarse uno al otro y es parte de su vocación como cristianos, es, es cuidar de su matrimonio y cuidar de su familia. Es, es, claro que amar a Dios sobre todas las cosas, pues, es para todos, ¿verdad? Sobre todas las cosas, pero lo hacemos de diferente manera. Ustedes como laicos, pues, claro, cumpliendo nuestros deberes religiosos, que es lo mínimo, es asistir a misa los domingos, ¿verdad? Y hacer oración todos los días, en la mañana un poquito, en la noche un poquito, y enseñar a sus hijos a honrar a Dios y todo eso. Pero, de manera práctica, a los laicos, pues, les toca cuidar de esas cosas, de su matrimonio, de sus hijos, de sus trabajos, del mundo. Y a nosotros, los consagrados, pues, lo más principal es nuestro tiempo de oración. Para mí, la hora más importante del día es cuando, yo todos los días voy a misa y tengo mis diferentes horas de, horarios de oración. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Lauro? ¿Francisco? Cristian, ya te veo medio inquieto, como que ya se están yendo a misa, ¿verdad? No, nomás estoy, acabo de mandar a mi hijo a prender la troca, nomás. Ah, ok. Muy bien, bueno. A ver, ¿Lauro o Francisco? ¿Algo que quieran compartir? Ah, pues, este, el que leyó este, Miriam del San Marcos, por lo que a mí me, me llamó más la atención fue de que, cuando dice esa parte de, cállate y sal de él, como que, eso me dio a entender. Ay, disculpen, disculpen. Sí. Este, me dio a entender como que, este, el Dios, este, Jesús tiene todo, tiene mucho poder y, y como por sí, si alguien se le mete algo como, algo malo o algo así, él tiene el poder de todo de, de ir y, y como decirle, y decirle que se calle y se salga de él. Sí, que Jesús tiene dominio, aún sobre los espíritus, pues todo, dominio sobre todo, ¿verdad? Pero, especialmente, pero especialmente sobre el mal, ¿verdad? Él tiene el poder de quitar el mal de nuestras vidas, que tiene el pecado, quitar los espíritus malignos. Muy bien, ¿Francisco? A mí me llamó la atención de, cuando dice de, yo quisiera ver los libres de preocupaciones, el que no se ha casado, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Y, no así, el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Digo que muchas veces perde uno el enfoque por una cosa, por otra, tanto por trabajo, por otras cosas materiales. Si no se enfoca uno tanto con su esposa o no hay un balance. Sí, como que necesitan, los laicos necesitan tener cierta prudencia, ¿verdad? Y equilibrio para poder tener, pues, atender todas sus necesidades, de todas sus familias, su trabajo, sus hijos, su matrimonio, sobre todo, ¿verdad? Este, y mantener todo en balance, en balance, como se dice en inglés ya o en equilibrio, como se dice en español. Este, mantener todas las cosas muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, pues, aquí vemos, en estas lecturas, es, como les digo, es el inicio, en el Evangelio, es el inicio de la vida pública de Cristo. Y manifiesta, pues, se está manifestando con una palabra ungida, una palabra de autoridad. Y también con el poder que Él tiene sobre los espíritus malignos y realmente sobre todas las cosas, ¿verdad? Es, y está, y la gente, pues, está apenas empezándose a dar cuenta de que, pues, hay algo especial acerca de este rabí, de este maestro, que, quien, pues, no fue a la escuela, digamos, bueno, sí fue a la escuela, pero, pero no, no era su especialidad ser un rabí, ¿verdad? Como, sino que era como una figura carismática y, y, pues, fue una gran sorpresa, ¿verdad? Pero fue la manifestación, se empezó hoy a dar la manifestación de Cristo como el Mesías y el cumplimiento, ¿verdad? De aquella profecía de Moisés, de que iba a mandar un profeta, ¿verdad? Y, pues, bueno, entonces vamos a terminar nuestra lección de hoy con nuestra oración final, que es la oración colecta. Y si ponen atención cuando escuchen la misa hoy o cuando vengan a misa, esta es la oración que dice el Padre después de, después del Gloria, me parece. Muy bien, vamos a ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, mil gracias hermanitos. Dios los bendiga y seguimos en contacto. Nos vemos el martes con el favor de Dios. Bye, bye.